Está garantizado el mantenimiento de toda su red de centros y de prestaciones en el año 2014. No va a cerrarse ningún consultorio de salud ni ningún centro de lo que actualmente constituye la red de servicios sociales. Además, eso haría absolutamente inoperante el sistema sanitario riojano y, evidentemente, después de haber llegado a los niveles que hemos llegado de consolidación de servicios, eso no se puede producir de ninguna manera. Al contrario, cada vez, y especialmente en ese ámbito de la atención primaria, seguimos trabajando para mejorarla en todos los aspectos posibles. Por lo tanto, como les decía, se ha elaborado un anteproyecto de ley de presupuestos por el Gobierno, como todos saben, y que se está hablando de ella estos días. Y por lo que corresponde al ámbito de estas dos cuestiones tan importantes como es la salud y como son los servicios sociales para los ciudadanos, ha quedado garantizado, insisto, todo el ámbito de las prestaciones que en las dos redes de servicios, si estamos en este momento, tenemos en nuestra cartera de servicios y también la de centros. En el Hospital de Calahorra se instalará esa resonancia magnética de la que hemos hablado. Ya se está con el trámite de la obra correspondiente y se están haciendo algunas labores previas. Y en el Hospital San Pedro se consolidará esa unidad de ICTUS de la que también hablamos y que también está contemplada en los proyectos de 2014.